que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo tutorial esta vez les traigo la canción de eres ese algo con la maquinaria norteña me parece que está en el tono de do sostenido menor para lo cual vamos a utilizar fa do sol y re sostenido esta es la escala y bueno comencemos con el tutorial bueno por esta canción vamos a partir de la nota mi con una pequeña apoyatura en el re sostenido va a ser mi do mi do mi do mi do mi do mi do mi sol mi do mi do mi do si la sol fa mi re mi do mi do mi do mi do mi do mi do mi sol si mi si do lo explico una vez más de manera rápida eso es en cuanto a la melodía y vamos con los adornos en toda la canción llevamos un mismo adorno que se va a convertir también en el final entonces es do do sol mi mi do do sol mi re do si do do sol mi mi do do sol mi re do si do y bueno para la melodía del medio es lo mismo entramos con la misma melodía y los adornos son los mismos también se repite demasiadas veces pero bueno no cambia en lo absoluto y para el final también es lo mismo que el adorno do do sol mi mi do do sol mi re do si do do sol mi mi do do sol mi re do si do y en el final agrega pequeño adornito que es con el do sostenido agudo y el sol do sol y de esta manera es como finalizamos un video más esperando les sea de ayuda y pues les agradezco también el apoyo al ver todos mis videos ya saben que en los comentarios está abiertos para que ustedes me digan que canción les gustaría que yo suba y bueno nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!